¡Hola! Yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal ¡Let's go! El día de hoy voy a estar haciendo un unboxing y decidí hacer este video porque lo que compré en Chain le busqué demasiados videos en YouTube sobre reseñas y no conseguí casi nada y la verdad que quiero que las personas que en algún momento vayan a comprar este producto pues encuentren una reseña aquí, una real reseña porque yo sí les voy a decir la verdad Lo que compré fue una funda nórdica en otros países, no sé cómo le dirán, pero es básicamente esto de la cama como el acolchado, en Chile creo que le dicen cobertor, en fin, tiene que ser bastante esponjocito y todas estas cosas entonces aquí en España le dicen funda nórdica, es decir, en Chain solo te venden como la funda y tú tienes que tener el relleno o comprarlo además compré varias funditas para cojines pequeños compré unas luces LED para mi pared para ponerlas en el techo y creo que ya así que vamos a ver yo acabo de ir a buscar el paquete y las ganas que tengo de abrirlo y lo que me aguanté para abrirlo aquí frente a ustedes para que vean mi cara aquí está el paquete pensé que me iba a llegar una caja vamos a abrirlo no sé cómo abrirlo acá qué nervios ok, 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 ok ok, esta es la funda miren, así tiene que verse es como de mármol rosada ok, es demasiado pero ya quiero ver la textura en teoría viene la funda de la cama y para dos almohadas, dos cojines vamos a ver bueno, cuando ya tenga todo armado en mi cuarto mi cama ya puesta con su funda nórdica y todos los que le compré a mi habitación les voy a grabar cómo quedó y les voy a enseñar para que después vean cómo quedó primero que nada, miren qué bien viene empaquetado viene en este estuche ok, la textura bueno, me gusta, suavecito y yo lo que quiero ver es el color, cómo queda lo amo, miren qué bello y además, además trae dos para las almohadas y como ven, pueden ponerla por el lado rosada y por el otro lado de mármol me encanta la funda nórdica más las dos fundas de los cojines me salieron en 22 euros hay diferentes tamaños y dependiendo del tamaño varía el precio yo pedí creo que el tamaño full de todas maneras, acá abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los links de todo lo que pedí y bueno, les voy a dejar todo en detalle sobre la funda pero bueno, ahora les voy a enseñar cómo queda siento que me quité como un peso de encima porque tenía demasiados nervios otra de las cosas que me pedí fueron estas tres fundas para cojines esta es igual les voy a poner una fotito aquí al lado pero miren qué bonito o sea, viene todo súper bien empaquetado wow o sea, la textura no se los puedo explicar bueno, una es así de pestañita miren qué linda me encanta wow, me encanta como viene todo súper bien cuidado empaquetadito en un estuchito o sea, súper bien me encanta eso, miren o sea, viene en esta bolsita y la textura, o sea, miren miren qué suavecita perdón, mi uña mi uña fallida miren qué suavecito por aquí está esta otra funda de cojín estas fundas son de media 41 por 41 solamente viene en la funda ustedes tienen que tener o el relleno o comprarlo yo lo voy a comprar wow, miren les voy a poner una foto pero, miren qué bonito I love this y ya por último este es el cojín que me pedí lo pedí, es como un tamaño así igual aquí en la foto lo van a ver pero yo deseaba demasiado un cojín así también tengo que comprarle la funda miren esta es como la funda acá dentro tiene que ir el cojín pero miren que eso es es demasiado suave I can't believe it entonces por aquí trae el cierre y ustedes meten la funda y ya estarían enamorada total y ya para finalizar me pedí estas lucecitas LED que se ponen en la pared y una funda del iPhone porque resulta que en el pedido me decía como que por un euro más te sale el pedido el envío gratis entonces esta funda me costó creo que un euro o dos euros y a la final me salió más barato y me pedí una funda y la verdad que yo hace tiempo quería esta y la tenía como en la cestita de deseos y por fin la tengo así que me encantó o sea yo por todo esto me gasté 33 euros me parece súper bien o sea ok bueno esto también tengo como muchas expectativas porque la verdad que esto en Amazon te cuesta unos 15 euros y en Shane me costó 7 7 o 6 más o menos hay varios precios varias medidas también y bueno aquí viene un cable que no sé para qué es me tengo que leer las instrucciones pero bueno cuando ya esté todo montado les voy a enseñar y les diré que tal que tal me parece aquí viene un contract y aquí viene lo que vendría a ser la luz LED el rollito no tengo ni idea de qué me funciona me tengo que ver un tutorial supongo que esto va conectado a la corriente bueno ya les enseñaré y les diré bueno ahora voy a ponerle mi funda a mi cama y les enseño cómo queda miren qué lindo miren qué linda la cama cómo se ve miren los cojines me encantó o sea lo mega recomiendo me encanta miren bueno les voy a enseñar sobre la luz LED que me pedí viene todo esto de luz LED viene en un rollito ya yo lo saqué el rollito y aquí lo que tienen que hacer es conectarlo esto viene separado y lo tienen que conectar a la corriente además trae como el adhesivo para pegar a la pared así que bueno lo voy a instalar y ya les voy a enseñar cómo queda ok bueno así se ve mi habitación solamente con las lucecitas que tengo pegadas en la pared ven y ahora voy a encender con mi control la luz LED miren qué lindo miren qué belleza las pegué por aquí por debajo de la pared porque se veía mejor porque las había puesto en un principio por aquí arriba pero se veía muy feo de día o sea se veía el cable se veía puesto acá y no me gustaba así que lo puse por abajo y miren qué belleza y ahora miren le voy a cambiar el color puede ser azul rosado más rosado estoy demasiado feliz miren qué bonito amarillo me encanta cómo se ve el amarillo porque se ve como todo así paz miren qué bello ese color y bueno miren qué fino funcionan las luces esto es como que va aumentando ven me encanta me encanta es el rosado cómo queda y bueno así quedan las luces LED miren qué belleza así que también 100% recomendadas y bueno esas fueron mis compras en Shane yo la verdad que estoy o sea mirame la cara llevo como 3 horas o sea ustedes también ustedes están viendo este video y son que si 10 minutos de video y yo llevo aquí 3 horas amando mi cuarto instalando las luces o sea se los juro que tengo como un me quité un peso enorme encima porque me gasté el dinero en esto y tenía un miedo o sea igual no era tanto dinero pero tenía como más miedo de que no funcionara sobre todo las luces LED que la calidad de la cama de lo que pedí para la cama fuese malo pero cero que bonito es demasiado bonito me encanta estoy demasiado feliz o sea es como que no quiero salir de mi cuarto si me encierran aquí otra vez no tengo ningún problema como ya les dije todo lo compré en Shane se tardó aproximadamente dos semanas y media en llegarme las cosas me dijo que me iba a llegar el 9 de septiembre y hoy estamos a primero así que se adelantó una semana la verdad que eso también me encanta todo 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 lo que pedí los links las referencias y todo se los voy a dejar aquí detallado en la cajita de descripción así que vayan abajo a verlo yo de mi parte se los recomiendo 100% con los ojos cerrados o sea las pocas reseñas que vi de las fundas para las camas son súper buenas o sea yo vi otros diseños y la verdad que son muy buenos este el mío me encantó hay demasiados colores está mármol morado dorado gris negro y rosado y creo que azul así que bueno espero que les haya gustado muchísimo que si se compran alguna de estas cosas me manden fotos me cuenten que tal si les funcionó todo lo demás yo por mi parte hoy voy a disfrutar demasiado mi habitación porque me encanta o sea el rollo las luces LED en la noche mi camita así no sé soy fan de hacer este tipo de cosas de decorar mi habitación así que bueno espero que les haya gustado muchísimo no olviden que se pueden suscribir así que no te vayas sin darle click acá abajo al botón de suscribirse también no te vayas sin darle like si te gustó el video dejarme aquí abajo en los comentarios cualquier opinión consejo tip lo que sea lo que tú me quieras decir déjamelo aquí abajo en los comentarios y antes de irte no olvides que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y además aquí en la cajita de descripción te voy a dejar mis otras redes sociales como People donde siempre estoy recomendando cositas y ustedes pueden verlas 21 Buttons donde cuelgo mis outfits mi blog donde escribo como mis historias y además mi página web donde estoy vendiendo mis presets de Lightroom para que ustedes los compren y editen sus fotos esta semana toda la web está a 2,99 euros así que aprovechen para comprar sus filtros muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en mi canal y nos vemos en un próximo video adiós